Chino el asesino Luis Anthony Oye baby que hay la casa Que hoy yo quiero ver como trabaja Tra, 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 traba Esta noche voy a hacer que tu trabajes Ese borde a mi me tiene grave Yo me lo merezco y tu lo sabes Tra, 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 traba Esta noche voy a hacer que tu trabajes Y yo me lo merezco Te gusta como yo le meto So dale baby, ponte fresca Tú haces que lo mío crezca Estoy loco por darte yesca Voy a hacer que esta maneja Que estamos los dos aquí bailando Tú te doblas y yo voy bailando Tú me echas eso pa' atrás Y más crece la ansiedad Y yo lo que quiero es que tú a mí me cumpla mis fantasías Yo no sé si yo te he dicho Quiero hacerte el amor aquí en la disco Yo sé que tú quieres dejarte de eso Trabaja, esta noche voy a hacer que tu trabajes Ese borde a mi me tiene grave Yo me lo merezco y tu lo sabes Tra, 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 traba Esta noche voy a hacer que tu trabajes Tra, 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 traba Y a ti se suda, estamos a la idea Pa' que tú te empieces a desmodar Y que yo empiece a besarte Aquí no tienes que preocuparte Dime quién soy yo pa' buscarte Todo se va a quedar igual contigo Yo lo voy a cambiar, ¿sabes? Lo que va a pasar ¿Qué más puedo decir? Esta noche vas a estar visido A tra-tra-tra-traba Esta noche voy a hacer que tú trabajes Es seguro que a mí me tiene grave Yo me lo merezco y tú lo sabes Tienes que terminar en el trabajo y caerle Métele lento al baile No le entregue eso a nadie Aunque sea despacio, te quiero aquí Si veo potencial, nena, yo sigo ahí Si tuviera una gema y la tengo llena a ti No hay que andar con prisa, sigue lento baby Ya sé que si tú le cae, 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 cae Tengo que ir a ti Disculpa si hoy no soy amable Hay par de gente que quiere tumbarme y yo Regoto mis sentimientos, perdona Toma, toma, nena, goza Cuántos tragos te faltan para instalar en tu zona Si tenemos que ver, no, mai Vos coge la hora y el lugar Pasaste mucho tiempo a alejar Ahora estamos de frente, eso dale, nena Tra, 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 trabaja Esta noche voy a hacer que tú trabajes Ese borde a mí me tiene grave Sí, yo me lo merezco y tú lo sabes Tra, 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 tra baja Esta noche voy a hacer que tú trabajes Tra, 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 tra baja Tra, 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 bla ¡Gracias!